El bocado se usa mucho para aprender el vocabulario básico, ¿no?, del japonés. Sí, esta canción habla, bueno, es sacada de una caricatura, pero habla de muchas verduras. Entonces, como podrán ver, todo su traje está decorado con verduras. Y bueno, vamos aquí a preguntarle un poquito. Aquí ya, aquí lo podemos preguntar. Bien, Maricruz, además de parte de los alumnos, ella fue la encargada de diseñar los trajes, bueno, la ropa, que os agradeció. Vamos a preguntarle un poquito a Maricruz, ¿quién se inscribió para hacer este traje? Unos hombres chienes. Chienes, 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 chienes. Bueno, entonces esto es, o ya sea es samba, la samba de las verduras interpretada por los alumnos de Sábado A. ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!